Tus dos señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la intensidad y la carta de la confianza. Este es un momento donde tienes que lanzarte, abrirte a cosas que realmente te llenen. No puedes estar allí de energías que te opaquen, te limiten, porque ahora viene una nueva apertura y prácticamente hoy te me están levantando con el pie derecho, signo de Aries. Hoy, por eso de vestirte de un color ocre, vibras con el número 51, este va a ser un día de cosas interesantes. Y tú pasaste por un momento difícil en tu parte laboral. Déjame decirte que ahorita viene como un perdón, una reconciliación. Ahorita viene una movida de mata muy grande. En las 10 señales cósmicas, los astros me hablan para ti que tienes que ser constante, tienes que aguantar un poquito más, porque te digo una cosa, en lo que menos canta un gallo, todo lo que en el ayer había sido problemas, angustia, esto prácticamente va a cambiar de un momento a otro. En estas cartas del tarot, eres tú el que realmente tienes el poder. Veo que vas a vender, ya sea un vehículo o ahí la transacción donde vas a adquirir un medio de transporte que va a ser muy favorable ahorita finalizando el mes de agosto. Observando la carta, especialmente del mundo, el rey de oros, el arcano del 5 de oros, el 7 de bastos, el A de oros y la reina de bastos con el caballo de copas, estoy viendo que te sientes susceptible, pero comprobarás que estarás rodeado del afecto de los seres que más quieren. Será allí incondicional de esas personas que te aman. Veo que el amor se activa de una forma impresionante. Muchas personas del signo de Aries que pueden estar allí como ennoviado. Por estos días hay como una declaración de matrimonio o hay una vinculación muy importante donde estas parejas la veo con fuerza.